Lo recibimos a Rubén Granados, asesor financiero que hoy nos está visitando. Rubén, bienvenido y gracias por estar acá como siempre. Hola Daniela, un gusto como siempre. Bueno, el viernes se conoce la inflación de marzo. No sé qué se estima en realidad porque, bueno, desde el gobierno hablaban de un 10%, pero desde las consultoras privadas hablan de un 12,5, un 13... Exactamente, en torno al 11, entre el 11 y el 13% es lo que están midiendo distintos lugares. Yo creo que va a estar más cerca del 11% desde el punto de vista, porque primero se decía que podía incluso a mitad de mes. Vino a segunda mitad de mes un poco más fuerte, pero había desacelerado bastante al comienzo, así que hay que ver, bueno, cómo termina dando el número. Bien, los números reales. Bueno, te lo preguntaba la última vez que estuviste en realidad. ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros vamos a comprar, a hacer las compras y todo está siempre por las nubes. Y calculo que no es una sensación, es una realidad. Exacto. ¿No? Porque yo no vivo en un mundo paralelo. Pero, a ver, vos me decías que en realidad la inflación baja justamente porque el consumo de la gente baje, porque siempre cuando vamos al supermercado los precios están para arriba. Sí, primero, lo primero que hay que saber es que no estamos en deflación, o sea, estamos en inflación alta. O sea, que el número venga bajando quiere decir que suba menos, no que deje de subir. O sea, va a dejar de subir cuando no tengamos inflación. O sea, eso es lo primero que hay que decir porque también el otro día lo escuchaba, creo que era también un periodista que preguntaba, ¿no? ¿Por qué si la inflación baja los números, los precios no bajan? Y porque todavía tenemos inercia de inflación. O sea, la inflación quiere decir que a menor ritmo, pero las cosas siguen subiendo. En ese aspecto lo que se está haciendo es un trabajo, además del consumo, un trabajo que la emisión que se tiene se absorbe por otro lado. Hay un porcentaje mucho más chico de dinero en la calle, ese menor porcentaje de dinero va a menor porcentaje a consumo y por ende no hay tanta demanda de productos. Cuando no hay tanta demanda de productos, sobre todo pasa en algunos rubros, el de alimentos es uno, la construcción es otro, empieza a haber determinados comportamientos tanto de las empresas como de las grandes marcas, ¿no? En el tema alimentos lo que pasó es que si vos ves, se mide el comportamiento de la gente, como cada vez tenemos menos poder de compra, quizás no vamos a hacer un pedido tan grande y se dio que se consume más en los mercados de cercanía, ¿no? Entonces voy, compro lo del día, vuelvo cerca de mi casa. O sea, eso hizo que baje bastante el porcentaje de compras en lo que es supermercados e hipermercados. Y también que los hipermercados estén con alguna baja de productos en la góndola. Ahora, de ahí a que llegue del todo a que yo ya deje de tener productos que suben o algo de eso, creo que todavía falta un camino, ¿no? Bien. Y ahora que hablabas de este camino, ¿qué falta? ¿Qué puede llegar a pasar de acá a los próximos seis meses? De acá a los próximos seis meses yo creo que la economía se debate en dos, diría yo, verdades absolutas. Una es que la macroeconomía está mucho más acomodada y la otra es que la gente está con muy poco dinero. O sea, entonces creo que son dos cosas, a veces estamos acostumbrados a discutir blanco o negro, ¿no? Y me parece que las dos cosas están pasando. O sea, una es que si vos mirás, nadie está más corriendo atrás del dólar, de hecho está abajo de mil pesos cuando en diciembre estaba en mil cien y todo subió 60, 70%. La inflación bajó del 25 de diciembre al 11 que se puede ver ahora y seguramente algún dígito en el mes de este que estamos transitando, abril. También hay muchas cosas que se acomodaron en cuanto a los superávit macro, ¿no? Esa es una verdad, existe y creo que todos lo sabemos que también se fue acomodando algunas cosas que estaban mal dentro de la política y que impactaban en la economía. La otra verdad es que hay algunas cosas que se hicieron de shock y ese shock muchas veces fue muy violento desde mi punto de vista. A ver, te doy un ejemplo claro para bajarlo a tierra. Este mes vamos a tener aumento de tarifas. Seguramente de los que nos llegabas de luz va a llegar casi el doble. O sea, ahora, ¿por qué yo no hice ese aumento de tarifas y le quité impuestos a los servicios? O sea, ¿cómo se debería haber hecho? O sea, yo creo que está bien que la tarifa y paguemos por la energía lo que vale la energía. O sea, muchas veces pagamos por un sándwich de hamburguesa menos que lo que pagamos por todo un mes de luz. Entonces, está bien que la luz valga lo que tiene que valer. Ahora, cuando yo pago la factura de la luz, la mitad es de servicio de luz. La otra mitad es seguridad, alumbrado y un montón de cosas que yo no debería pagar con la luz. O sea, entonces, la idea era que eso se acomode y se quite a la vez impuestos para que no tenga ese impacto en la gente. Como eso, me parece que hay varias otras cosas. ¿Cómo va a pasar con la factura de gas? Hablaban de que el mínimo va a ser de 20.000 pesos, por más que te cuides en el consumo. Por esto de los impuestos, al transporte y la distribución. Exactamente. Yo creo que, de nuevo, en todo lo que es servicio, se tiene que no solo llevar las tarifas a un valor razonable para la empresa que invierte y hace su negocio, sino también dejar de cobrarnos impuestos durante esas tarifas al usuario que nada tienen que ver con el servicio de luz. O sea, que están financiando otras cosas. Se entiende. Porque si no, no hay plata que alcance. Claro. Esto sería como si vamos a ir por la reforma, hagámoslas del todo. O sea, hay muchas reformas que hoy... O sea, yo creo que este es un plan de estabilización que después debería tener otras reformas atrás, como, por ejemplo, reformas laborales, reformas fiscales, quizás un olvido fiscal y que todos paguen menos y ser bastante duro con el que no paga. O sea, en otros países, vos pagás el impuesto y lo pagás porque ganás. O sea, si pagás el impuesto está dentro del sistema y el sistema te da beneficios. Acá, nadie paga el impuesto porque no te da ningún beneficio y encima es altísimo. Entonces, a eso voy. La economía se empieza a ordenar en los números macros. En la economía de todos los días para las familias está muy complicado y en el medio me parece que faltan cosas para hacer. De acá a seis meses, ¿qué podemos ver? Una inflación, desde mi punto de vista, más alineándose, diría yo, por el torno al 7-8% mensual. O sea, que va a bajar. A un dígito va a bajar. Va a bajar, sí. Va a bajar porque, o sea, la inflación tiene un fenómeno de arrastre y ese fenómeno de arrastre se está frenando. O sea, de hecho, lo estamos viendo y va a bajar también por el tema de poder adquisitivo y por falta de consumo. La famosa deflación, ¿no? Parar la economía con inflación porque todavía tenés alta inflación. 7% es alta inflación. Y además, lo que va a pasar es que se va a intentar, desde mi punto de vista, destrabar otra de las trabas. La economía no se puede estabilizar ni hacer grandes cosas sin que se deje de tener inflación o se vaya a un camino descendente y sin que se abra el cepo cambiario. O sea, porque nadie va a invertir en un país que tenga esos problemas. O sea, entonces, si nosotros después queremos que el país haya inversión para que esa inversión produzca mano de obra y demás, primero hay que acomodar, estabilizar eso. Y eso creo que es lo que se va a intentar hacer. O sea, tratar de abrir el cepo cambiario. De hecho, hoy tienen muchos beneficios en cómo se unificó. Tenés los dólares todos muy juntos. O sea, sería muy fácil unificar. A eso iba, ¿sí? Porque hay tantos dólares distintos del oficial, el blue, el turista. En fin, si se levanta el cepo cambiario... Primero que me expliques y que le expliques a la gente que nos está mirando en casa qué es el cepo cambiario que rige hoy, desde hace años, ¿sí? ¿Por qué esta cantidad de dólares diferentes? ¿Y qué es lo que pasaría si se levanta, si desaparece este cepo cambiario? Está bien. El cepo cambiario es un cepo que se pone en el mercado de cambios cuando vos querés convertir tu moneda. O sea, yo soy libre de convertir mi moneda. En el caso de la moneda curso legal de Argentina es el peso. Sí. Entonces, yo si noto que esa moneda, como pasa en Argentina, no es resguardo de valor, porque lo guardo y cuando lo voy a buscar vale menos, debería tener la posibilidad de comprar otra moneda más dura. En este caso, nosotros estamos acostumbrados a ir a buscar dólares. Sí. Eso está prohibido porque no tenemos los dólares y nos sobran pesos. O sea, si todos fueran a buscar dólares, el precio subiría más todavía y atrás de eso suben los productos. Entonces, ese cepo se debe destrabar. Hoy está muy fácil destrabarlo, pero no se hace por otro... Y acá estamos de nuevo en la dicotomía que te he marcado hoy. ¿Por qué no se destraba y no se va más rápido una unificación cambiaria? Porque dejarían de cobrar uno de los sostenes, que es el impuesto que se cobra al dólar tarjeta, a los consumos en el exterior. O sea, vos hoy tenés un dólar más alto que se puso para equilibrar, para alcanzar al otro dólar y ahora quedó por debajo, pero nadie saca los impuestos porque le genera caja. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? O sea, si queremos que la economía funcione y si el cepo hay que destrabarlo, bueno, sacame los impuestos. Sacá, buscar recaudar por otro lado. Eso lo que va a dar es que yo pueda hacer lo que quiera cuando yo quiero resguardar mi capital. O sea, en vez de tener que ir a comprarlo a un mercado paralelo, yo pueda ir al banco y comprarlo. ¿Qué le da de beneficio al país eso? Que también los turistas que vienen, en vez de venderlo en el mercado paralelo, lo venden al mercado y le dan reservas. O sea, a Argentina. O sea, los dólares empiezan a entrar en un circuito legal. Y también que la persona que invierte, hay muchas empresas que no pueden ir a comprar el dólar en negro por más que quieran porque quedan fiscalmente expuestos con sus balances. Y entonces las empresas empiezan a tener un circuito normal, como tiene cualquier otro país, en donde yo es bimonetario y yo puedo ir a cualquiera de las dos zonas sin más que hacer una operación cambiaria. Y hoy está prohibida. Sería como legalizar, entre comillas, justamente la compra de dólares. Ir al banco, tener una caja de ahorro si uno quisiera en dólares, porque hoy en día vos compras en el mercado paralelo. Sí, es que es legal. Lo que hay es una prohibición, una restricción. Es legal, en realidad. Claro, está restringido. Es legal lo que hay, es una prohibición porque no tengo dólares. Yo creo que eso, como te he explicado la otra vez que vine, debería ser gradual porque yo, desde mi punto de vista, el dólar va a tener un remonte. O sea, ¿por qué? Porque es ilógico que hoy valga el precio que vale, menos que lo que valía en diciembre, como decía, cuando todo lo otro subió. El dólar es un producto más de la economía, o sea, hay que mirarlo así. Es un producto que normalmente, además, buscamos. Cuando eso sea libre, si yo no le devuelvo estabilidad al peso, por eso también hay que buscar esa balanza. Yo necesito devolverle estabilidad al peso para que la gente no me vaya al dólar. 2003-2007 fue un buen ejemplo para ver. O sea, 2003-2007 nosotros teníamos superave fiscal y superave comercial. No había inflación y nadie pensaba en dólares. Incluso a veces te venían a pagar con un dólar o alguien que hacía un trabajo y decían, no, no, me la complicabas, pagame en pesos. Bueno, entonces el argentino dice, sí, va siempre al dólar. Va siempre al dólar, siempre y cuando su moneda no deje de caer. Exacto. Entonces, esas son las condiciones que hay que buscar. Bueno, Rubén, después seguiremos en el próximo hablando, porque si no terminamos más, vamos a focalizar ahora en el Salto Cuántico, 20 y 21 de abril. Contale a la gente de qué se trata. Salto en Latinoamérica es un evento que empezamos a hacer el año pasado, se llamaba Salto Cuántico, así como vos le decís. El año pasado la primera edición se hizo acá en Junín. Es un evento de desarrollo personal y financiero. Yo aparte soy educador financiero, o sea, y ahí lo que se trae es todo lo que necesitaría un emprendedor para poder dar un salto de calidad y un salto cuántico en cuanto a resultados. Entonces se toca en áreas como la programación neurolingüística, física cuántica, mentalidad, liderazgo, marketing, marca personal, ventas, finanzas, inversiones. Todo eso se toca en un evento de dos días. En este caso se hacen tres países, en Argentina, en Uruguay, en Lima, Perú. El de Argentina es el 20 y 21 de abril. Acá en nuestra ciudad, en Junín, en el Salón de la Sociedad Comercio e Industria, son 11 horas de formación el día sábado, más 6 horas de formación el día domingo. O sea, hay dos tipos de ticket, uno que podés acceder solamente al sábado y un VIP que accedes a los dos días. Vienen 14 coach en distintas áreas del desarrollo personal y financiero de más de cuatro países. Van a venir cerca de 300 personas a Junín al evento, de toda Argentina y de otros países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia, ya tienen tickets. O sea, es un evento realmente que se ve normalmente en Capital Federal. De hecho, cuando nosotros queremos ir a vender los tickets a Capital, me dicen, ¿y por qué lo hacen en Junín? Y lo hacemos en Junín porque yo soy de Junín. Claro. Entonces, la gente no está acostumbrada a viajar, pero son eventos que no se ven acá en Argentina y los que se ven en Argentina se ven en Buenos Aires, en Capital. Bueno, y la gente que quiera inscribirse, ¿hay cupos todavía, supongo? Nos quedan muy poquitos cupos para el VIP, creo que quedan menos de cinco para los dos días. Y sí hay cupos todavía para el día sábado, esas 11 horas de formación con los 14 coach. Sí, nuestra página es www.todaleconomia.com. Ahí van a ver un banner que dice Salto Latinoamérica. Pinchan ahí y van a tener WhatsApp, van a tener los precios, van a poder interactuar para que puedan. Esta semana tiene también un ticket de descuento. Ya estamos casi encima del evento, así que este fin de semana no, sino el otro. Sí, y bueno, es una experiencia maravillosa para vivir. La gente que lo vivió el año pasado de Junín se quedó asombrada de lo que había en la ciudad y no sabía. Así que, bueno, los invito a todos a participar. Bueno, y nosotros acá, vos nos cedés dos entradas muy amablemente para sortear. Sí, en realidad el canal es auspiciante del evento. Después le vamos a traer imágenes también de lo que pasó en el evento. Pero vamos a dejar dos tickets generales que tienen un buen valor. Así que aquellos que les interese, harán ustedes alguna dinámica para que se lo lleven y después nos pasarán los nombres y datos para que puedan ingresar sin costo. Muy bien. Rubén, muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Adiós.